que se está tomando muy en serio la Supercopa e intenta mantener viva la imagen de un equipo conquistador vamos a ver este cuarto saque de esquina y está Najim y gol, primer tanto del partido, lo estaba buscando y al final lo mereció, gol de aguado para el Zaragoza, minuto 28 estaba mereciéndolo el Zaragoza, ahí tenemos el saque de esquina, golpean a Najim, salta aguado, llega completamente solo y bate sin problema al guardameta Van der Sar que no puede hacer nada ante este remate a Bocajarro ahí está el primer tanto del partido, a los 28 minutos de juego, el Zaragoza le gana al Ajax Zaragoza 1, Ajax de Asterran, 0, gol de aguado Bogarde frente a Higuera, Buter, entra por el centro solo Van der Berg, han vuelto a modificar, Kluiver que bien ha parado la pelota Kluiver y que golazo acaba de conseguir el delantero centro del Ajax gol de Kluiver a los 25 minutos de juego del segundo tiempo, ahora pillaron totalmente fuera de sitio los defensores del Zaragoza han vuelto mucho más rápido, los jugadores del Ajax, el lanzamiento largo pero observen que control hace aquí Kluiver, tremendo y después el remate con la pierna izquierda primer gol del Ajax, empate a 1, minuto 25 cuando más empeño le estaba volviendo a poner en el asunto el equipo español ha llegado este empate del Ajax, 1 a 1 en el marcador minuto 25